Por fin es viernes, el cuerpo lo sabe, y nosotros hacemos siempre viernes culturales. ¿Quién no ha pasado por los estudios de La Razón Radio? Ahora tenemos, mira, escuchen esos sonidos de una guitarra. Vamos a pedir a nuestra audiencia si adivinan con quiénes estamos. ¿Hay violín? ¿Hay guitarra primera? ¿Hay guitarra bajo? Estamos con el grupo Querincia. Bienvenidos. Provecito querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, negro Bustamante? A mí me dicen negro y más negro quisiera ser. He visto a muchas mujeres por este negro, padecer. Es un negro futuro. Pasado, presente y futuro. Pasado y presente y futuro. También estamos con Miki Navarro. ¿Cómo estás, Miki? Buen día. ¿Qué tal, hermano? Buen día. Un gran saludo para ti, para todo tu plantel, para la gente que te está escuchando. A nivel local, a nivel nacional. Así es. Un gusto, un gusto estar aquí. Estamos a nivel nacional gracias a nuestros amigos de Radio Monumental. Así que les están escuchando en Radio Monumental, en La Paz, Cochabamba y en Santa Cruz. Boris Rojas. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día a todos. Feliz de estar acá. Bueno, tenemos que levantarnos un poco temprano, pero está bueno. ¿Temprano? ¿Cómo es eso? Es de madrugas a las once. Por si acaso, la transmisión de La Razón Radio comienza a las ocho en punto. Así que, si esto es temprano, nosotros hemos estado de madrugada. Lo dice por el viaje. Por el lugar, exactamente. ¿Dónde vive Boris? Bueno, yo aquí en la ciudad de La Paz, en Villa Armonía, pero estamos medio lejos. ¿Qué tal, cómo han estado, queridos amigos de Querencia Falta 1? Sí, los saludamos, Sergio, que debe estar escuchando a radio. En cámara. Debe estar sintonizando o estar viendo la transmisión digital. ¿Cómo han estado? Medio que se está abriendo, ¿no? El ambiente, ya se puede salir. Incluso algunos se están abusando, ya no usan mascarillas, que todavía no debería ocurrir. Pero, por lo menos para los artistas, ya hay espacios abiertos. Se puede ir a cantar a un lugar, se pueden hacer recitales. Estamos nuevamente, ¿no? Se está nuevamente reactivando el espacio para los artistas. Así que, nosotros contentos, pues, ¿no? Esta pandemia nos ha tenido demasiado enclaustrados. Así es. Y nada, a veces con un poco de nostalgia, con tristeza, por muchos amigos que se han ido. Así que, bueno. Pero, sin embargo, estamos contentos nuevamente reactivando nuestras actividades. Hemos estado con bastante actividad nosotros, así que agradecido. Hace poquito nomás estuvimos por allá, por Potosí, fuimos a tocar por allá. El día domingo, el día primero de mayo, estuvimos festegando nuestro día, laburando. Y nada, ha sido una linda experiencia ir a Potosí, a cantar un poco. Allá volvimos y nos fuimos por el lago, a Titina, a despejar un poco. También fuimos a tocar por allá. Y nada, con actividades, gracias a Dios, trabajando nuevamente, ¿no? Mil novecientos noventa y siete. Ya van a ir a los treinta años. Estamos por ahí pistando los veinticinco años, ya. Sí. Veinticinco años de creencia. La verdad que muchos nos dicen, pues, ¿por qué tantos años y pocos de hijos, no? Lo que pasa es que... Han comenzado grabando casete. Un casete han comenzado grabando, la verdad, ¿no? Allá por el noventa y seis, noventa y siete, en Sucre. En realidad el grupo nace allá, ¿no? Ya. Con Huáscar a París, con el padre de Cáncer, si lo han conocido. Sí. Tuvo un tema que lo ha hecho famoso, Dalmiro, ¿no? El hoy Mire, pero básicamente lo fundamos con él allá, en Sucre, en esa época cuando estudiábamos, cuando pasábamos los cursos rompiendo las paredes. Rompiendo las paredes. Con Huáscar allá. O con Serenatas. O con Serenatas. Entonces, creencia nació por allá, ¿no? Y bueno, después del 2000, cada uno ya un poco tomó su rumba aparte. Yo me vine por un tema de trabajo, ya que terminé la universidad, me vine aquí a La Paz. Y bueno, mi primer trabajo así. A ver, vamos a recordar a los fundadores. Fabián Gareca, oriundo de Caraparí. Exacto, Fabián Gareca. Encargado de la percusión y voz contra alto. Eduard Barrios. De Culpina. De Culpina, encargado del violín y la voz tercera. Huáscar Aparicio, el recordado Huáscar Aparicio de Azurduy y criado en Tarija. Exacto. El encargado de la primera guitarra y segunda voz. Raúl Bustamante de Tigüipa. Tigüipa, estación guitarra rítmica y primera voz. Estás tú únicamente. Yo me quedé. La verdad que he sido el primero en un poco desplegarme a otro lado. Me vine, como te he comentado, aquí a La Ciudad de La Paz. Muchos se vinieron de Tarija y del Chaco. Sí, hay bastante gente acá, en La Paz hay bastante gente. Y bueno, es una ciudad muy prometedora acá, si te dedicas a lo que realmente te apasiona. Bueno, inicialmente yo me vine a hacer música con los canarios del Chaco, en el 2000. Y de ahí un poco se desmembró ya el grupo, ¿no? Fabián también tuvo la carrera, él es abogado. Huáscar estaba estudiando ingeniería agronómica. El otro era mi carrera de administración de empresa. Él también es licenciado de administración de empresa. Y cada uno se repatrió, pues. Edward se fue a Culpina, está trabajando allá. Fabián es abogado de Tarija ahora. Huáscar se quedó en Sucre. Y empezó su carrera de solista y le fue muy bien. Bueno, hasta que la vida se la llevó. Se la llevó. Así es. A ver, ¿qué vamos a cantar, maestro? A ver, mira. Obviamente la música folclórica del sur es la que caracteriza a Querencia. Muchas chacareras, muchas cuecas, los huayños sureños. Básicamente, ¿no? Es lo que estamos grabando en el disco y lo que hemos querido un poco retransmitir, ¿no? No grabamos muchos temas, te quería decir, porque cada uno se dedicó a su actividad, a la profesión que tiene. Entonces, no nos hemos dedicado lleno a la música, pero nunca la hemos dejado de lado. Así es. ¿No? Hemos estado ahí. Te vamos a cantar un temita que es un tema nuevo que va a estar en el disco. Estreno en La Razón Radio y Radio Monumental, entonces. Exacto, ¿no? Siempre con ese Matiz Sureño, ¿no? En el grupo de que tenemos Querencia, eso te quería manifestar también, si te das cuenta, hay personas de diferentes lugares, ¿no? Y el nombre justamente marca eso, ¿no? Claro. Querencia es como decir, mi pago, mi acta, ¿no? Pero Querencia va un poco más apegado al cariño, a lo que le tenés a un lugar, a su tradición, a su cultura, a su música. Tenemos diferentes lugares, pero es de Tarija. Cada quien tiene su Querencia. Tarija, Tarija, este es de Tarija, más Chapo, que el Rosquete. Yo soy Tarija en Chaco. Este es Paseño, pero mal creado en Tarija. Y el Sergio Mezcal, que es el baterista de aquí en la ciudad de La Paz. Y hemos tenido de diferentes lugares siempre. Son un popullí de Querencia, entonces. Exacto. Así te voy a cantar una Chacarerita. Felicidades. Gracias, hermano. Esta se llama Sentimiento de Criollo. Ahí va la Chacarerita, hermano. Voy a amanecer, me canto andal amor, una Chacarera que calme el dolor. Señor. Sentimiento soy, de mi corazón, que sufre la angustia de perderte amor. En mi caminar, dos luceros van, siguiendo la huella, buscando el final. Chacarera canta, revienta en mi voz, puro sentimiento, es mi corazón. Chacarera canta, revienta en mi voz, puro sentimiento, es mi corazón. Solo la tristeza me acompañará, hasta que decida pronto regresar. ¡Epa, para! Chacarera canta, revienta en mi voz, puro sentimiento, es mi corazón. Chacarera canta, revienta en mi voz, puro sentimiento. criollo, ¿de quién es la composición? Esta igreja me pertenece a mí. Qué bien. Mía de mí. Está estrenándose en La Razón Radio. ¿Ya está grabada la pieza? En realidad lo tenemos ya el disco. Esperemos. Siempre decimos Dios mediante y Dios mediante. Nos estamos alargando un poquito. A ver, ojalá que ya lo tengamos para finales de mayo. Ya lo vamos a tener. Ya está grabado. Ya está grabado. Ahora estamos en la etapa de la imprenta. Ah, qué bien, qué bien. A ver si lo presentamos aquí el disco. Para que puedan tener millones de ventas. No, ojalá. Va a ser un placer realmente. ¿Y qué tal, Miki? ¿Cómo has estado? En la pandemia aún no se ha confinado, pero también ha hecho mucha reflexión respecto de su vida y mucha producción, composiciones. Hasta algunos se han vuelto productores entre los músicos, ¿no? Exacto. Sí, sí. Bueno, lamentablemente lo que me ha pasado ha sido terrible, ¿no? Más que todo pienso yo por el... No quiero entrar mucho en el tema, pero pienso que las autoridades como que estos que vivan, pues, de lo que tienen, de lo que... No sé. Pienso que el medio artístico, ya sea de canto o de lo que sea, de... No sé. Hay mucha gente que hace comedia y demás. Toda la gente ha sido muy olvidada, ¿no? Y muy penoso porque, pucha, no sé cómo, no quiero ser muy... Drástico. Drástico, pero... Disculpame, pero... Tienes que vestirte, creo, de... Disculpame, de aguayo para que te den bola, ¿no? Aquí en Bolivia, en La Paz, pasa eso, o sea... No olviden que Bolivia, pues, tiene... Tiene valle, tiene todo, ¿no? Así que... Así muy penoso. Bueno, gracias a Dios, los que hemos tenido unos ahorritos, y hemos podido, ¿no? Otras personas han... Hemos hecho... Hemos hecho... Yo igual he hecho delivery, algunos primos músicos igual hemos hecho delivery, nos hemos quedado ahí, hemos estado también produciendo desde casa, hemos... Hemos estado escribiendo también, bueno, y nada, solamente hacer eso, no podíamos hacer más nada, así que, pero bueno, algo, algo ha habido de entrada. Había gente también, como tú dices, ¿no? Así para... Abajito. Pueden venir a tocar un cachito. ¿No? A veces... Sí, es el temor también, ¿no? Sí, pero vos sabés que te digan eso, era como comprar delivery, ¿cuánto me cobras aquí el... Un pollo a 150? Pues, la tocada, no, a 5 mil. Que, venga, ¿no? Pero... Claro. No, había... Había gente que nos quería tener en su casa, te cuento, pero como que también nosotros así como... ¿No? Susto. Un susto, además, pero... Es muy penoso lo que pasó y, bueno, gracias a Dios ya creo que está pasando, hay que cuidarse más. Sí. Ojalá que con esto del famoso gran poder no vuelva a reventar, pero... Se decía que con el carnaval iba a volver. Decía, ¿no? No volvió y... Sí, hay que ser más conscientes. Hay que ser conscientes, ¿no? Hay que cuidarnos y yo, personalmente, cada vez que hablaba con los artistas, vinieron aquí cantidad de artistas, han debido escuchar, han debido ver y les decía que se cuiden. Sí. Porque no es que sean distintos o de personas, pero es siempre necesario que la cultura a través de los artistas perviva y perder a un artista, perder a una joya, ¿no? Y creo que lo lamentaríamos mucho. Y hemos perdido muchos artistas. Hemos perdido grandes amigos nosotros, la verdad, muy penoso ha sido. Y obviamente estábamos un poco más... Estábamos muy propensos, en realidad, ¿no? Porque la necesidad a la que se te obliga a tomar esos riesgos, ¿no? Sí, me acuerdo de Luisa Molina, vino aquí y cuando vino aquí nos dijo después de meses, meses estoy saliendo y es un privilegio venir a La Razón y al mes estábamos lamentando su partida. Se había cuidado tanto Luisa Molina. Mira, pues, ni eso sirvió. Fue a una peña, creo, después ya nunca volvió. Pero ese es lamentablemente el riesgo que pasamos nosotros los artistas. Y bueno, yo digo, hay que ser consciente, no de ganas se han inventado las vacunas, hay que ser colocadas las vacunas. Se vota en cama, a mí la tercera me votó, mira, y eso que a mí me dio COVID, creo... Ah, contagiaron. Sí, a mí me dio COVID, creo, como... 17 veces. 17 veces. De verdad, y vivir solo, y estar solo, verse solo, atenderse solo, ver que comer solo. Menos mal que están bien. No sabe, no sabe si es bueno o malo vivir solo, porque dices, bueno, si estoy acompañado, pongo el riesgo de lo demás, pero estoy solo, entonces solo no. Claro. Pero hay que serse colocada la vacunas. Yo ya voy por la cuarta, espero que sea la última, porque ya no, mi brazo ya no aguanta, así que... Boris, sin embargo, tú no te has separado del violín. Bueno, sí, justamente hablando del tema de la pandemia, fue complicado, como Nicky dijo, había que generar, buscar oficios, yo fui a laburar en algunas cosas que quizás no estaba muy acostumbrado, pero había que meterle, o sea, había que meterle, y bueno, más bien ya un poco, creo que lo peor, o al menos esa etapa complicada ya un poco se estabilizó, o más o menos se pinta que se va a estabilizar, y bueno, también hay que rescatar también lo bueno, que quizás uno también estando enserrado, alejado del ajetreoto, también se encuentra con uno mismo quizás, o piensa las cosas, yo me encontré mucho con mi instrumento, la verdad, fue en una época de quizás... No tienes que perderle práctica. Sí, progresé creo que un poco más, y... Qué bien. Y lo noto. Y aparte de eso, perdón Rubén, hay que rescatar que también hemos crecido como seres humanos, a saber valorar, a saber valorar, al decir a una persona, a tu hermano, decir te amo, te quiero, te extraño, ¿entendés? Eso es un poco más. A raíz de eso, estábamos pues en una temporada de buscarle un nombre al disco, un título ahí, y estábamos ahí en que te buscábamos entre todos, porque somos un poco más nosotros democráticos en esto, no es que uno dice, así va a ser. Pásenos referéndum para... Entonces hagamos, la intención es esa, yo pienso en el grupo uno crece como familia, como hermano, no está imponiendo las cosas, y eso es lo que hemos tratado de hacer, porque básicamente el disco son composiciones, el 99% es del grupo, composición. Qué bien. Hemos reeditado dos temas, uno que era el... uno que era el... el tema de Huáscar, que es así, así es Tarija, que esa lo hemos reeditado porque... Eso era la composición de Huáscar y queríamos hacer un recuerdo para él, ¿no? Entonces, queríamos hacer algo. Y después reeditamos una chacarera que es un escondido argentino, de Cuti. Pero lo grabamos con una intención más de hermanos, con un amigo que siempre nos abrió las puertas y que lamentablemente falleció en un accidente de movilidad. Entonces, se lo dedicamos a él, ¿no? Para el que era el propietario de los asaltantes, Toñito. Después, todos los temas son composiciones nuestras. Tiene un tema él, tiene Boris. Al final, ¿qué se llama el disco? A eso iba... Lo decidimos llamar Abrazando la vida, ¿no? Abrazando la vida. Porque era... Esto nació en una temporada fuerte para nosotros porque se nos fueron varios amigos. Nosotros pasamos por el tema del COVID y fue complicado y ya cuando el COVID ya mataba gente, ¿no? Sí, sí. Entonces, para nosotros fue... completamente triste la situación. Emotivo. Emotivo. Entonces, a nosotros la vida nos dio una oportunidad, a todos, porque a todos nos dio COVID. Y para aquellas personas que puedan, la vida le ha dado una segunda oportunidad. Entonces, hemos querido plasmarlo así Abrazando la vida porque son temas de vivencias personales, de vivencias de otras personas que hemos querido plasmarlo en el disco. A ver, ¿qué más tienen en el disco? ¿Nos pueden regalar? A ver, mira, por ejemplo, esta chacarera que... Bueno, hemos hecho esta cuequita que igual está un poco... ¿Chacarera o cueca? Una cuequita que es dedicada para Tarija. Se llama Chapaco Cantor. Ya. Esto es un poco más porque se acercaba a la efeméride. Tarija, aquí se compone esta cuequita que la hice con mi hijo también, con los dos. ¿Qué tal? ¿Siente papi aquí? Que no me sale la... Tomá aquí, como vi. Mi hijo, el mayor, es rapero, entonces tiene otra onda, no es folclórica. Pero le dije, Pebe, ¿qué? Te veo encerró como dos semanas y dije, ¿qué le puedo sacar una cueca? A ver, yo vi de ideas, y nos ponemos así, toma y escogí. Tú te tienes con 20 pesos, pero... Creo que estamos con el pezón aquí. Vamos. Y mira, ahí sale esto, a ver. Mi tierra andaluz, la arija de mi corazón En tus valles inspira mi canto, con el vino añejo entrepando en mi voz Mi tierra andaluz, la arija de mi corazón Oh, mi cantor, coplero del Guadalquivir Con un saice y un vino pater, festejamos todos el 15 de abril Oh, mi cantor, coplero del Guadalquivir La arija la linda eres tú, de Bolivia la perla del sur Quiero embriagar con el perfume de tu amancallita flor Quiero embriagarme con el perfume de tu amancallita flor Airalala, 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 airalala ni picante ni fuerte arotarijeño dice así prometiste quererme cuando floreciera el durazno la fruta ya se está vendiendo yo como pelotudo sigo esperando es machista es machista ¿por qué machista? ¿por qué fruta hablas? no hay aro mal dicho no malentendiste siempre tienen doble sentido los aros ¿y qué tal el fin de semana tienen alguna presentación? si podemos dar numeritos telefónicos direcciones donde puedan ubicarlos bueno gracias a Dios hoy día tenemos mirada en un local que es abierto en la zona de San Pedro es un bar, ¿se puede decir el nombre? claro que sí y enseguida van a pedir la pastura o en la sala de esta noche a partir de las 8 de la noche en Office es en San Pedro ahí van a estar sonando hasta las 8 de la noche que bien y antes estábamos en una fiesta en un evento privado gracias a Dios la gente igual tiene sus reuniones así que ahí estamos primero después nos vamos ahí y mañana estamos a partir de mediodía en que pudieran publicitarse claro que sí y también invita a la gente que nos siga tenemos nuestra página en Tik Tok estamos como Tik Tokeros se los ve además el negro el negro gustaba antes yo no soy muy Tik Tokero este es el Tik Tok pero te hacen Tik Tok no, no, no va a ver no se ni maneja este es el que maneja Tik Tok aquí maneja Instagram Facebook estamos Tik Tok como Querencia Bolivia estamos en Youtube igual como Querencia Bolivia que bien en Facebook estamos como Grupo Querencia y bueno y en sus páginas de cada y busquen entonces ahí está el número telefónico 791-46-935 para contratos exacto ahí nosotros amenizamos matrimonios reconciliaciones despedida de suegra paro, bloqueo divorcio divorcio despedida de soltera esa es la especialidad está pidiendo allá despedida de soltera sigamos cantando estas amigas por favor no sé qué te parece no es de no es dentro de repartura nuestro pero no siempre lo digo es bueno recordar y amar siempre es bueno y amar en la buena y en las malas a lo bueno y a lo malo amor hay que tenerlo siempre como una experiencia de vida se sufre un tiempito no más pero como dice Aguasca nadie muere y amar y siempre quería recordar solo un momento y yo te escribí y yo te escribí apábulas de amor tu piel pareces arenita entre mi mano me va dejando solo y yo me muero de amor te quiero quería recordar nunca te voy a olvidar una de amor siempre cantémosles al amor a los que se han ido chau a los que vienen nos han bienvenido pero siempre hay que cantarle al amor un besito siempre y se y se Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Oh, siente mi corazón, el fuego de tu amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo, mi amigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Oh, si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se me ahonda del corazón Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia me marchita como la flor Que lindo, que lindo, gracias por regalarnos música a Negro Bustamante, a Miki, a Boris Gracias por venir a La Razón Radio, los hemos tenido con mucho cariño Vuelvan cuando quieran y mejor si vuelven con disco Y por favor invitemos a nuestra audiencia para que vayan a verlos este fin de semana Y con eso nos despedimos, gracias Raúl, gracias Miki, gracias Boris Seguramente los vamos a ver más adelante Nuestra transmisión es de 8 a 10, todos los días, de lunes a viernes Por La Razón Radio y Radio Monumental Nosotros nos despedimos Por favor, a ver vamos Bueno, muchas gracias querido hermano Agradecido por estar aquí Vamos a invitar a toda la gente Hoy día estamos en Office Big Pap, zona San Pedro A partir de las 8 de la noche, están todos cordialmente invitados Mañana estamos en Bajo Yujeta, Rinconcito Chapaco Una comida espectacular No te diga, ranguita, es saisi, es espectacular Saisi tarigen Sí, tiene que ser Así que ahí vamos a estar mañana, hoy día en la noche en San Pedro Nos esperamos todos cordialmente invitados Síganos en la página de Facebook Como Carencia, en TikTok, Carencia Bolivia, YouTube Y el número de mi cupita, 791-46-935 Así es, gracias Gracias Raúl Mucho querido, muy agradecido Anita, muchas gracias por la invitación Como 50 veces lo he invitado Pero no quería Se han hecho rogar Ahora le digo Lo que pensé que ya estaba de oficinita antes Ahora que andamos desocupados Así que gracias nuevamente Rubensito, muchas gracias Gracias hermano por brindarnos el espacio Igualmente gracias Rubén por la invitación Por el espacio Y bueno, espero encontrarnos pronto de nuevo Sí, gracias Grupo Carencia Bolivia